¿Qué es el cambio climático? Por ejemplo, la enorme pérdida de biodiversidad de los ecosistemas. Entonces, para entender la importancia de este cambio global, hace falta la utilización de métodos de química analítica, porque necesitamos conocer los niveles de contaminación que hay en todos los ecosistemas, pero además, para entender el cambio climático, cómo funciona, ha sido imprescindible la utilización también de métodos típicos de química analítica, como es la espectrometría de masas o como es la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas. Sin estas herramientas, el nivel de conocimiento de cómo ha evolucionado el clima en la Tierra sería insignificante. Solo sería a nivel teórico, pero sin ninguna capacidad de probar si las teorías diseñadas son realmente ciertas o no.